Y continúan las denuncias de los ciudadanos ante los múltiples huecos en las vías de la cumbre, esto es en el municipio de Florida Blanca. Según los habitantes, el deterioro de la malla vial no solo genera problemas de movilidad, sino también causa accidentes. Cráteres de más de un metro de ancho y 20 centímetros de profundidad es el panorama de las calles en el sector de la cumbre. Según Edwin Gordillo, líder comunal, son decenas de huecos que ponen en riesgo la vida de los actores viales en la Comuna 8. Huecos como este que tengo a mis espaldas acá en la carrera séptima, entre calles 30, 32, 31A, sufrimos continuamente en gran parte de la malla vial de acá del barrio La Cumbre y a su vez se han presentado accidentes en algunos sitios del sector. Pues ante esta problemática, los conductores tienen que hacer verdaderos malabares para llegar a su destino. Ellos aseguran que tienen que hacer un vía crucis. Por todas partes hay huecos. No hay una parte, aquí en Florida Blanca no hay una calle que esté buena, eso para qué vamos a decir que... Según Fernando Mier, secretario de Infraestructura de Florida Blanca, están avanzando en la recuperación de la malla vial del municipio. La idea es que nosotros ahorita estamos trabajando en los proyectos de mejoramiento de la malla vial y también hacer compartido lo que es el tema del alcantarillado y malla vial. Vamos, tenemos unas vías que van a la carrera en calle 26, la carrera 6A, la 6B, entre 29 y 28, la calle 28A entre 8A y 7A y carrera 8A. O sea, tenemos digamos un plan de choque. Los residentes de la cumbre esperan pronto las inversiones de la administración municipal para evitar víctimas fatales que puedan cobrar la vida de un ciudadano.